¡Suscríbete! 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 ¡Maldita sea, Max! Hay que apilar bien estas cosas. Será mejor que merezca la pena. Debería comprobar el resto de la nave. ¡Suscríbete! 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 Todo bien por aquí. Voy a ver al otro lado. Max, tenemos problemas. ¿Qué pasa? Nos han abordado. ¿Mierda? ¿La vía exterior? Sí. Supongo. Muy bien. Vuelve aquí cargando. Ten cuidado. Podrían estar en cualquier sitio. ¡Suscríbete! En la bodega. Tiene que estar por aquí. El campo de inhibición sigue funcionando. No por mucho tiempo. ¿Qué andan buscando? Yo qué sé. ¿Veis algo? Todavía no. Se nos acaba el tiempo. ¡Detenedlo! Se dirigen hacia el puente. Déjame entrar. ¿Qué vas a hacer? Lo que haga falta. Alerta. Descubresión extensiva en la bodega de carga. Cuenta. Voy para allá. Alerta. Brecha atmosférica. Jacob, sube aquí. Adelante. ¡Selven. ¡Ellanta! ¡Ellanta! ¡Qué vehículo! ¡Ellanta! ¡Adelante. ¡Están desactivando. ¡La gravedad del satélite nos atrae! ¡Nos está raptando! ¡¿¡Nos está raptando!? ¡Vamos! ¡Regresando a Caryano! ¡Lipitamos permiso de emergencia! Negativo, CJ Ucaronte. No está autorizado a regresar. Lo siento, pero no tengo elección. ¡Estamos demasiado rápido! ¡Sube la antigravitación! ¡Ya está al máximo! ¡No lo vamos a lograr! ¡Claro que sí! ¡Cuidado! ¡Agárrate! ¡Prepárate para el impacto! ¡No! ¡Aparta! ¡No! ¡No estamos enfrentados! Uso de fuerza letal autorizado. Zona asegurada. Rumbo a sector médico. ¡No solo! Escaneando en busca de movimiento No nos pueden seguir Los sistemas de la prisión se están estropeando como el ascensor de antes Mantente fuera de su línea de tirre, podrás escapullirte ¡Suscríbete al canal! Que no me vean No se ha detectado movimiento Todos los sistemas operativos Uso de fuerza letal autorizado Escaneando en busca de señales de núcleo activas Informe No se ha detectado actividad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuck! ¡Gracias! Hace falta energía para que se abra. Debería intentar encontrar otro fusible. Podría venirme bien. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!